¿Por qué no te paras cuando entra el jefe? ¿Ese era el jefe? Lo sabía. Cuando entra el jefe, te paras. Cuando yo te hablo, levantas la cara, pendejo. ¿Entiendes? ¿Qué sí? ¿Qué carajos? Este pendejo, el subordinado, me enterró su tenedor. Solo comía. ¿Qué dijiste? Repítemelo. Solo comía. ¿Cómo te llamas? Daniel Salazar. ¿Y de dónde vienes, Daniel Salazar? De San Salvador. Sargento, Salazar. Suboficial Mayor, Salazar. Teniente Salazar. Sombra Negra. Sombra Negra. Pinche Jesse. ¿Cuántas veces te lo he dicho, eh? Hay que leer. Te la estás buscando con un asesino puro y duro, entrenado por la CIA. ¿Usted peleó en la guerra civil? Sí, señor. ¿Y a cuántos comunistas mató? Perdí la cuenta. Señores, acá en cancha, que tenemos un invitado. Por favor, oficial. No, creo que, pues, ya. Y. No. No. Lo siento. No. 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 ¡Gracias!